Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar el preview de los inserts que deberán salir mañana, que es agosto 26. Como siempre menciono, recuerden que estos son los cupones que van a salir en mi área. Hay varias áreas que los cupones varían de región en región. A veces los cupones, el valor de los cupones varían de región en región. Así que si yo recibí un cupón, puede que ustedes no reciben el cupón o si reciben el cupón sea otro valor, ya sea menor o mayor. Así que solamente es para darle una idea, no es que esto específicamente va a llegar en su área, pero solamente dándoles una idea de los cupones que llegaron en mi área. Y como siempre menciono, yo agarro mis periódicos por medio de una distribuidora local. Yo les recomiendo que encuentren una distribuidora local en su área, ya que a veces si encontramos personas en Instagram o algo así, el costo del envío a veces es muchísimo si solamente necesitan un par de cupones. Así que pues ustedes hagan lo que quieran, pero solamente son sugerencias mías. Y también he escuchado que en Dollar Tree venden los periódicos, pero tienen que ir súper temprano porque muchas personas van ahí. Así que pues tomen eso en cuenta. Así que vamos a comenzar. En mi área va a llegar un Smart Source, un Retail Minat y un P&G. Así que es el P&G de septiembre. Recuerden que la próxima semana no va a haber inserts por el día Labor Day. Así que solamente recordándoles eso. Así que vamos a comenzar con el Retail Minat, ya que es uno de los inserts más pequeños. Así que tenemos en esta página aquí, tenemos cupón de Quaker, aquí tenemos el cupón de Garnier. Como todas las veces es límite de uno, un límite bastante, bastante absurdo. Tenemos este cupón acá arriba de un dólar en la compra de dos. Este cupón es muy bueno para la oferta mañana en CVS. Tres dólares en la compra de uno. Y este cupón no creo que tiene un límite. Sí, también tiene un límite de uno. Ay, Dios mío. En esta página tenemos el Uncle's Band. Aquí tenemos cupones de Emergency. Si escuchan a mi nena, ella está divirtiéndose con el papá. Así que ella grita y se pone súper emocionada. Así que disculpen. Aquí tenemos más cupones de Pro Foot. El cupón de All, un dólar en la compra de uno. Cupones de Shea Moisture. Hay ofertas en CVS. Tenemos Tums, un dólar cincuenta. Y acá tenemos cupones de Townhouse, Famous Amos, Pringles, Cheez-Its. De este lado tenemos cupones de Libby's. Buen cupón de tener para hacer las ofertas en Publix. Aquí un dólar en la compra de dos Kellogg's. Aquí solamente anuncios. Más anuncios. Qué pérdida de papel, ¿no? Y aquí cupón de Nexion. Así que ese es todo lo que llegó para el Retail Me Not. A ver, vamos con el Smart Store. Es un poquito grueso. Aquí tenemos cupón de KENS. Varios cupones allí. Acá tenemos... Ay, se me rompió. Bueno. Aquí tenemos Tasty Cakes. Aquí tenemos Prime Fresh. White Castle. Y pues como siempre tengo problemas volteando la página. ¿Verdad? Si no saben, yo tengo lo que se llama Hyper Hydrosis. Que es que sudo las manos. Pero ahorita mismo no están sudando. Así que no me están ayudando. Aquí tenemos el Lime Away. Jack Link. El cupón de Ensure. Cupón de Palmers. Cupón de Galvani. Este queso es súper delicioso. Aquí está diciendo que el día del queso es el 20 de septiembre. Así que un dólar cincuenta en la compra de uno. Anuncios acá. Aquí tenemos cupón de Publix. Un buen cupón. Un dólar en la compra de un Hershey Snack Size Candy Bag. Es buena oferta. Y especialmente porque aquí está diciendo que 2.99 con el cupón 1.99. Y le regresan un dólar a Jack Herbox. Así que sale a un dólar. Aquí Ragu. Tenemos Dukes. Tenemos Kikoman. Aquí tenemos cupón del enjuague bucal ACT. Pityashore. Siete dólares en la compra de dos. Tenemos Zizol. Estos son medicamentos para la alergia. Acá arriba tenemos cupón de esta marca. Nunca la había escuchado. Pinalen. Aquí anuncios para cheques. Acá tenemos cupón de Aspercreme. Tenemos Cepacin. Y más Aspercreme. Aquí pues es el circular de Dollar General. Y aquí está diciendo que solamente el viernes. Cinco dólares en la compra de 25. Así que si ustedes van a Dollar General. Le gustan comprar ahí. Aquí. La verdad yo no he cuponeado mucho. Es que nunca he cuponeado en Dollar General. Pero puede que sea que me aventure a utilizar este cupón. No se los prometo. Pero pues puede que lo haga. Así que vamos a ver. Aquí tenemos cupón de... A ver si agarro el... Ok. De Clayrol. Es compra uno no gratis. Y luego tres dólares. Aquí tenemos otro papel para anuncios. Más cupones de Zizol. Aquí Cortezone. Son cupones de Glucerna. Dos dólares en la compra de dos. Cupón de Covergirl. Tres dólares en la compra del producto Olay. O dos dólares en Mascara Lash Blast. Pero si ustedes pudieron imprimir tres dólares en la compra de cualquier producto de ojo. Ese es un mejor cupón. Y luego aquí al finalizar la página. Tenemos cupón en este producto. Natural Gummies. Y el natural. Así que eso es lo que vino para mí en el Smart Source. Y vamos a ir con el P&G. Recuerden que cuando se trata de P&G. Hay algunas regiones que no reciben Tide. O no reciben ciertos cupones. Así que vamos a ver lo que yo recibí acá. Dice que un ahorro de hasta 103 dólares. Vamos a comenzar. Bueno, que... Verdad. Vamos a ser honestas aquí. Esto aquí me enoja. Yo entiendo que tienen que hacer sus anuncios. Pero por favor pongan por lo menos un cuponcito ahí, ¿no? Es que ya me han malacostumbrado a tener cupones en cada página. Pero bueno. Bueno, aquí como siempre tenemos los cupones de Pantene. Varios cupones. Y todos los cupones de Pantene solamente tienen una duración de dos semanas. Expiran el 8 de septiembre. Aquí tenemos cupón de Head & Shoulder y de Herbal Essence. Los dos son de 3 dólares en la compra de dos. Y también expiran el 8 de septiembre. De este lado tenemos productos de Olay. Y el Olay Whip expira el 22. Pero el de Bar Soap o el Body Wash expira el 8. Tenemos cupones de Venus Refill. Expira el 22. Aquí Crest para el blanqueador de dientes. El Crest. Malt Wash es un dólar. Y expira el 8. Y hay una oferta en CVS. Buen cupón ahí para tener. Y aquí también tenemos el de Oral-B que también expira el 8. Un dólar en la compra de uno. Y este cupón no excluye el Contour. Así que se puede utilizar en esa promoción. Aquí tenemos el Kids Crest. 50 centavos. 50 centavos. 50 centavos. Y 50 centavos. Y todos estos cupones expiran el día 8 de septiembre. De este lado tenemos productos de Always. Expiran el 22. Y este Crest de 1 dólar expira el 8. El de 2 dólares en la compra de uno. De verdad que fue mucho mejor. Espero que hayan agarrado muchos de esos pastas dentales. Y aquí tenemos cupón de Mucenec. O Metamucel, perdón. Expira el 22. El de Vicks expira el 8. El de Equil y Naequil también expira el 8. Y el de Ziquil es un dólar. Y antes de continuar yo he probado este producto. Y la verdad que sí funciona para ayudar a que uno descanse. El único problema es que cuando se toma esto, cuando uno se levanta, se levanta un poco cansado. No es como cuando uno agarra, cuando uno toma melatonin, que uno se levanta bien descansado. Así que pues solamente para un pequeño review de ese producto. Prilosec, un dólar. Y expiran el 22. Y el Always expiran también el 22. Ahí va mi niña gritando. Y acá tenemos The Body Wash. El Ole All Spice, 2 dólares. El desodorante, 1 dólar. Para el producto para el pelo, 1 dólar. Y el Body Wash, 1 dólar. Todos expiran el día... Todos menos el primer cupón expiran el día 8. Aquí tenemos cupones de la marca Gillette. Para que lo vean. Y todos los cupones de la marca Gillette expiran el 8. Aquí tenemos más cupones de Gillette y Venus. El Venus Disposable y el Venus Razor, 3 dólares. El Gillette Disposable, el de hombre, 3 dólares. Y luego el de hombre que no es desechable, 2 dólares. Tenemos acá 1 dólar. Aquí tenemos Fixedent, 1 dólar y 2.50. Y los cupones de Gillette expiran el 22. Al igual que los Fixedent. Así que ese sí da una fecha más larga de expiración. Y Mr. Clean, 1 dólar en la compra de uno. Y luego tenemos el Mr. Clean Up, 2 dólares en la compra de uno. Y este cupón específicamente expira el 30 de septiembre. Y luego el de Mr. Clean expira el 29. Aquí tenemos el Don de 1 dólar 50 en la compra de uno. Estas son las botellas más grandes. Estos expiran el 8. Igual que el de las botellas más pequeñas. 1 dólar. Cascade también expira el 8. Bueno, vamos a la siguiente página. Y tenemos cupón de Get One Free, Febreze Plugin Oil Warmer. Oh, este es para un producto gratis. Porque no dice con la compra de nada. Ok. Estoy anonadada porque no pensaba que Get One Free, Febreze. Sí, es gratis. Y este límite de dos cupones y esto expira el 22. Buen producto gratis que obtener. Dos por transacción, muy bueno. Y aquí tenemos el compra uno no gratis de Febreze. Y es hasta 3 dólares. Ya sabemos que estos productos son más caros en CVS. Así que tendrían que pagar de todos modos de su bolsillo. Aquí tenemos el Charming, el Puff y el Charming Fleshable. Esto, para ser súper honesta, el valor de estos cupones son muy bajos. A comparación de otros meses. Pero bueno, cualquier ahorro es buen ahorro. Pero pues, wow. Y todos expiran el día 8. Y ya casi terminamos. Aquí tenemos el Dish, el Gain Dishwashing Liquid de 70 centavos. Tenemos el Pure, 5 dólares en la compra de dos bolsitas. Y luego el Pampers Aqua Pure Wipes, un dólar menos en la compra de uno. Y aquí tenemos dos dólares en la compra de dos bolsas o una caja de Loves. Uy, wow. Qué valor más pequeño. Generalmente es dos dólares en la compra de uno. Wow. Y aquí tenemos cuatro dólares menos en la compra de una caja o dos bolsas de Pampers Easy Up. Y luego tres dólares en la compra de Pampers Typers Easy Up. Ese es un buen cupón. Y pues, la última página. Otra pérdida de papel porque no hay cupones allí. Y no estoy segura si el P&G de septiembre va a traer Tide o no. Pero, pues, ya vieron. Ya vieron. Para mí no llegó. Pero, pues, puede ser que llegue para ustedes o simplemente no llegó en ningún P&G. No lo sé. Pero estos son los cupones que llegaron en mi área. Yo estoy en el suroeste de la Florida. Y eso es todo. Espero que les guste este video. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye. Bye.